Un adolescente de 15 años se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Valledupar luego de recibir cinco puñaladas de parte de su compañero sentimental en hechos ocurridos en el corregimiento de Mariangola. De acuerdo al reporte de las autoridades, el agresor identificado como Emilio Jairo Bravo Machado se dio a la vida luego de cometer el hecho. Según informaron las autoridades, mediante un reporte, la víctima fue atacada por su pareja sentimental porque esta le informó que no quería vivir más a su lado y en medio de un ataque de ira, el agresor le propinó heridas y un arma blanca. Luego que la vio tirada inconsciente en el suelo, se marchó del lugar sin dejar rastros de su paradero. La lesionada inicialmente fue conducida a un puesto de salud de dicha localidad, pero debido a la gravedad de las heridas, fue conducida a un centro asistencial en la capital del Cesar. Miembros de la SIJIN realizan la respectiva investigación del caso y una vez tengan los elementos materiales de prueba, generarán una orden de captura contra el antes señalado por el delito de tentativa de feminicidio. Bueno, sí, yo necesito, me pidieron para los pañales, paño húmedo, y eso, no tengo el recurso para yo comprarle las cosas que me las pidió a mi peladita, pero... Y sí, apenas he conseguido dos. Viene uno de CODACI, que ya viene en camino, y aquí que me quedaron a llamar en una secretaria con que yo trabajé, también iba a mandar una muchacha, y me quedó a llamar, pero ella no me ha llamado. Pero sí necesito la sangre para la nena. Pues el grupo de sangre de ella es negativo. Sí, los paños de esos de mi QL, los paños que le piden para ella. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.